¡Hombre, sáquenme aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! Está bueno para presentarle una hermana, hombre. Acabó con toda esa familia. ¿Cómo le dicen? Se le escapó el suegro porque no estaba ahí. Estaba en otra mina. Hay que ver que en este mundo la gente no se queda con nada. Porque cuando menos piensa resulta uno en una encrucijada. Eso le pasó al minero, el que por ahí mucho ha mencionado. Que por culpa de un derrumbe al pobre le pillaron su tapado. Estaba comiendo bueno y se lo tenía muy bien guardado. Tenía sus tres mositas, que agüera ya lo esperaba. Del susto quería que la tierra de berraco se lo tragara. Tenía un tapado guardado, ese famoso minero. Ya había excavado tres minas y con el mismo lapicero. En el fondo de la mina estaba desesperado. Quería convertirse en topo, pero pa' salir por otro lado. Me estaba haciendo mucha marca. En la casa hablamos, mija, en la casa hablamos. Y se cambió el nombre. Ya no es Johnny Barrio, sino Johnny Salvo. Y ni así, siempre lo pillaron. Eran más Tony de todos. Él pensó que allá en el fondo nunca lo iba a saber la gente. Pero se dio cuenta el mundo y hasta el mismísimo presidente. Decía que no lo sacaran, quería seguir mejor enterrado. Pues lo esperaban tres gastos, tres arrendos y más tres mercados. Ese pobre prefería mejor que lo hubieran secuestrado. Afuera ya no peleaban por darle su corazón. Esas tres viejas peleaban, era por la indemnización. Los valientes socorristas con alegría lo sacaron. Pero él estaba berraco porque solo lo perjudicaron. En el fondo de la mina estaba desesperado. Quería convertirse en topo, pero pa' salir por otro lado. Vea, hombre, yo quería que la tierra me traiga. Salga usted primero, salga usted primero. A ver cómo está su allá. Tenía sus tres mositas, que agüera ya lo esperaban. Del susto quería que la tierra de berraco se lo tragara. Tenía un tapado guardado, ese famoso minero. Ya había excavado tres minas y con el mismo lapicero. En el fondo de la mina estaba desesperado. Quería convertirse en topo, pero pa' salir por otro lado.